Bendigo este tiempo en el que nos acercamos y nos tomamos unos minutos para estar con Dios. Y hoy quiero hablarte del deseo de Dios de que te vaya bien y de que prosperes. El apóstol San Juan nos escribe en una de sus cartas, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amado, comenzaste a caminar con Dios, comenzaste a ver cosas nuevas de Dios. Todo se genera como un desafío emocionante que tenemos por delante porque tuvimos un encuentro con Dios y nacimos de nuevo. Y el plan que Dios tiene es que puedas prosperar en todas las cosas. Habla de que el deseo de Dios es que prosperemos en todas las cosas así como está prosperando nuestra alma. Cuando te acercaste a Dios, tu alma comenzó a prosperar. Tu espíritu empezó a encontrarse con Dios y tu alma empezó a tener experiencias nuevas. Tu experiencia espiritual hizo que tu alma comience a prosperar. Entonces, tu angustia se empieza a ir, el temor se va, la paz y la alegría de tener a Dios cerca te mantienen activo, encendido, feliz. Esa es la reacción de nuestra alma cuando nos encontramos con Dios. Pero Él dice que además de la prosperidad de tu alma, Él quiere que prosperes en todas las cosas. ¿Qué significa eso? Que si estabas estudiando una carrera y quedó en el camino, Dios quiere darte éxito en terminar eso como corresponde. Si tenés un negocio, un plan, un sueño, una empresa, un emprendimiento, Dios quiere verte prosperar. Dios quiere verte prosperar en tu área económica, en tu formación personal. Quiere verte prosperar en tus relaciones familiares, en tu relación de pareja. Dios quiere verte prosperar en tu salud. Aunque los años vayan pasando, Dios va a trabajar para que tengas salud sobrenatural. Entonces, Dios quiere. Dios tiene un pensamiento, dice la Biblia, un pensamiento de un futuro bendecido. Y entonces, tenemos que saberlo, tenemos que creer que Dios quiere eso para nosotros y con toda libertad vamos a empezar a pedirle al Señor, sin temores, que queremos crecer, ser prosperados, ser bendecidos, así como está creciendo nuestra alma. Y no te olvides de pedirle siempre que también tu alma siga prosperando, que siga estando cada vez más cerca de Dios, cada vez más enfocada en Él. Ora al cielo para que la mano de Dios te toque, te abrace, te bendiga, te sostenga en este tiempo. Y puedas sentir la compañía constante de Dios en todas las áreas de tu vida y en todos los momentos de tu vida. Ahora mismo, mientras estás escuchando estas palabras, Él está ahí con vos, sosteniéndote, dándote fuerzas. Y Él te dice, no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Que Dios te bendiga y nos volvemos a encontrar.